El tejido fibroconjunctivo teroso que va a tener dos porciones, el pericardio fibroso y el pericardio ceroso. Vamos a tener la proveniencia más alta del pericardio fibroso que se va a denominar la ruta de calma que va a medir en promedio de 12 a 14 centímetros. El pericardio ceroso se va a dividir en los imparetar y en visceral. Entre estos todos vamos a obtener los pericardios pericardios. También vamos a tener aquí uno que se llama punto de restricción. Hay un punto de restricción que es anterior, que es donde el pericardio eroso parital se hace pericardio eroso visceral y es más o menos por la arteria pulmonar. Aquí es la arteria pulmonar, este punto de restricción, también va a pasar por donde la arteria orta pasa de ser ascendente a pericardio eroso. Y por la... Juan. Sí, es lo que más me da ahorita. Bueno, y entonces también... Yo me imagino que, o quién sabe, pero súper bien. ¿Qué cosa? La reflexión pericardia. Usted. ¿Qué cosa? ¿Diez ya? ¿Diez? Sí. Dale, dale. ¿No tienes la palabra? ¿A dónde? ¿Tienes que describirlo como yo me gustaría describirlo? ¿Qué les gustaría? ¿Qué? ¿Dónde está el micrófono? ¿A dónde está el micrófono? ¿A dónde está el micrófono? ¿A dónde está el micrófono? ¿Cómo lo puedo? ¿Cómo lo puedo? ¿Qué te ayuda? La Zanrita es una mujer de honra De honra Esta es la Zanrita Y voy a tomar su rabazo Felicitas Esa es la Zanrita Esa es la Zanrita Esa es la Zanrita Esa es la Zanrita Y ahí se va a replegar El inicio de los Y también Sobre todo Aquí es donde va a llegar Y va a replegar Y entonces va a formar Dos vainas Y en el medio De la estructura del pericale Que se encuentra en el medio Va a formar El seno Y en el reviegue Va a formar Un fondo de saco El seno Lo que dijo ella Es el seno transverso De la Zanrita Donde podemos introducir Un dedo Y así podemos introducir Un dedo Y los límites Adelante Tenemos la arteria Fulmonar En la parte de la orta Hacia atrás Tenemos la orilla Izquierda Y hacia el lado Hacia arriba Tenemos la arteria Por la izquierda Ya Entonces En ese El discurso De meter un dedo Pero hay otro Que cuando hacemos un corte En el pericale Infidroso Así Podemos introducir Los cuatro dedos De la mano derecha Ya Entonces Los medios de fictación De este pericardio Van a ser tres Uno que es El vérselo pericale Otro va a ser El ligamento Externo pericale Lo que se divide en dos Y superior y inferior Este es el superior Se va a dividir Y el superior Se va a dividir Después en tres Dos periféricos Y un central Que se denomina Nutriventa Y en la parte inferior Tenemos el ligamento Frenoperical ¿Cuánto te pondré? Dos Tres Tres Dos Dos Tres 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 ¿Cuánto es de líquido perical? ¿Qué cantidad? 100 a 150 Darío dice 100 a 150 Entonces, casi todos los elementos, los elementos también, pero como tenemos que reconocer acá en nuestro corazoncito, en nuestro pericardio, pues vamos a analizar eso, ¿no? Y eso, no tenemos además el pericardio completo, entonces el pericardio tienen acá, ¿verdad? No está completo, aquí tiene el pericardio y acá tienen otro pericardio, ¿verdad? Entonces, aquí tienen los dos pericardios en principio Aquí está un pericardio que era, ¿cuál? El externo, ¿cuál era? Fibroso, ¿no es cierto? Y el interno, ceroso El ceroso para ir así en breves rasgos generales, tiene dos porciones, esta que está pegado acá, ¿no es cierto? Aquí se ha logrado despegar, no sé cómo, ¿verdad? Es por lo que está el nervio, pero de lo contrario sería imposible despegar todo esto, ¿verdad? Entonces, todo esto está bien pegado Entonces, esta parte que está pegado al fibroso sería la parte parietal del pericardio ceroso, ¿no es cierto? Y la parte visceral, ¿cuál es? Todo eso brilloso que está alrededor de todo el corazón, ¿no es cierto? Entonces, es el pericardio ceroso visceral que está cubriendo al corazón Entonces, tenemos eso. Nuestro pericardio fibroso, que aquí prácticamente casi ha desaparecido Entonces, lo recubre el corazón Pero, ¿cómo lo recubre? Dándole más o menos la misma forma que tiene el corazón, ¿verdad? Entonces, acá arriba va a estar más estrecho Va a tener una parte acá atrás, ¿verdad? Va a tener dos partes acá de lado, acá a los lados Que va a ser una capa así, rodeándole al corazón, ¿verdad? Y otra capa acá de lado, ¿verdad? Y abajo ¿Le cubrirá o no le cubrirá el pericardio fibroso al corazón? Sí Ah, perfecto Entonces, cae directo, este es nuestro diafragma, ¿no? Para fines de... Entonces, nuestro pericardio viene aquí y se fija aquí al diafragma ¿Ya? ¿Y qué forma? El ligamento, ¿no es cierto? Está ganando muchos puntos Para la próxima ya viene y se llega a ganar Dos formas El ligamento pericardio Estamos hablando del pericardio Y el diafragma, pericardio crénico, ¿no es cierto? Listo Entonces, solo en la parte de abajo no tiene pericardio fibroso ¿Ya? Porque es ceroso, así que ya vamos a ver Si es que quieren, cuando les haga alguna pregunta Eso es lo básico que deberían saberlo, ¿verdad? Pero si es que quieren, si es un poquito más como anatomistas Y medios expertos, entonces pueden decir Que tiene todas las cálculos, ¿no es cierto? Una posterior, dos laterales, una anterior Las laterales, si es que quieren, pueden describirlas Están pegadas aquí o unidas aquí Al pulmón que ya lo quitamos, ¿no es cierto? La parte posterior, en cambio Estaría aquí, ¿no es cierto? Preparando al mediatino posterior que habíamos dicho Ya vamos a ver Y de ahí van a salir unos ligamentos Marco Bolaños jugando Tranquilamente aquí está el cuerpo Está pegado, no está muy separado Como habíamos dicho antes Y de aquí viene para darle fijeza Al corazón, ¿no es cierto? Para que no se mueva tanto el corazón El corazón sí se mueve en el pericardio Pero el fibroso a su vez lo tiene fijo ahí Para que no esté, por decir, de un escápulo A otro escápulo del corazón Ni de adelante atrás, ¿no es cierto? Aunque no tiene espacio tampoco Pero si estaría suelto Podría caerse para cualquier lado Si nos acostábamos y paramos de cabeza Podría darse la vuelta, ¿verdad? Entonces, para que no pase eso Este es el pericardio fibroso Manteniendo los dedos ¿De acuerdo? Entonces, en la parte posterior era En la parte lateral Y en la parte anterior ¿Cómo estaría el pericardio? Así, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren despedirlo ¿Y cómo sería? Acá arriba está más estrecho Y acá abajo se ensanche un poco, ¿verdad? Entonces, si quieren la parte anterior Pues en una forma triangular Con vete superior y base acá ¿Verdad? Y con un plano de inclinación Porque no está así ¿Verdad? No está así No está así, sino tiene que estar De acuerdo al corazón El corazón está en un plano así Para todos que están viendo de allá ¿Verdad? Entonces, inclinado De arriba abajo Y de atrás hacia adelante Si es que quieren, como les digo Si es que les pregunto El pericardio fibroso, ¿no? Es que no les pregunto Pero si es que les pregunto Ya es contra fácil ¿Verdad? Después, nuestro pericardio ceroso En realidad es como una funda Y listo En el medio hay líquido 20 a 50 máximos Donde tiene que desplazarse El corazón ¿Verdad? Y este sí está rodeando Todo el corazón ¿Verdad? Entonces está rodeándole A todo el corazón Inclusive en la parte inferior Porque es una sola continuidad Excepto Queda fijo En la parte Donde entran O salen los vasos ¿No es cierto? Ahí no hay como Tiene que ir bordeando Todos los vasos Entonces A esa zona Donde está bordeando Las estructuras vasculares Que salen O entran al corazoncito Se llama La reflexión pericardia ¿No es cierto? Estamos solo en el pericardio Ya En el ceroso ¿No es cierto? El pericardio ya quedó atrás Entonces estamos en el ceroso Viene aquí Y por lo tanto Este es Nosotros levantamos Ahí nuestro pericardio Y vemos Una unión ¿No es cierto? Que de ahí Por más que yo quiera pasar El dedo de aquí Miren De aquí No pasa Aquí ya se regresó Igual acá Miren Tiene un tope Que no que nos pasa Miren Acá Va una membrana Va un tope 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 No se va hasta todo La reflexión pericardica Al pericardio Cero No está rodeándole así Que sería más fácil ¿Verdad? Para nosotros Para todo Hasta para el exam Sería fácil Que le rodea así Todos bien ¿De acuerdo? Pero como no se topa así Entonces nos toca Aprender De acuerdo a Cómo va el pericardio Pero no hay que hacerse Lío tampoco ¿Verdad? Porque aquí tenemos A pesar de que está Un poquito deteriorado Pero tenemos todo Para visualizar Entonces miren Aquí está Este vaso grande Que es la El tronco de la pulmonar Ahora Esta es la aorta Y esta es la pulmonar Entonces la aorta Y la pulmonar Y la pulmonar ¿Verdad? Aquí está nuestro pericardio Que lo extendemos Lo hemos cortado Y levantamos Para ver la reflexión Pericardio ¿Ya? Entonces llegó hasta Un punto más alto Que es este punto más alto ¿En dónde ha estado? En el centro Ecefálico Entonces este es el punto Más alto de la reflexión Pericardio Entonces de aquí ¿Para dónde nos vamos? ¿Para acá o para acá? Porque igual tenemos Que llegar aquí Es decir Vamos a partir de aquí Aquí está el pericardio ¿No es cierto? El punto más alto De la reflexión pericardio Si es que me voy por acá Igual tengo que rodear Al corazón Y llegar aquí Si es que me voy por acá Igual tengo que rodear Al corazón Y llegar ahí ¿Verdad? Entonces ¿Por qué lado Quieren esto? ¿Derecha? Entonces nos vamos Por el lado derecho ¿Qué está atravesando? La horta Después ¿Qué atraviesa? Aquí está la cava superior ¿Verdad? La cava superior Apenas la tomo Porque ya se encuentra Con la aurícula derecha Prácticamente en la entrada De la cava superior ¿No? Y aquí está la aurícula La orejuela derecha Y la aurícula derecha ¿Ya? Entonces miren Pasa por ahí Nuestra reflexión pericardica E inmediatamente Aquí Por afuera ¿Qué tenemos aquí? Lo que les había dicho Que estaba como hecho Las venas pulmonares ¿No es cierto? Entonces miren Nuestro pericardio aquí Le han cortado Lamentablemente No le han dejado Un extremo pequeño De las venas pulmonares De lo contrario Hasta aquí Llegaría el hino Miren Le levantamos al pericardio Acá afuera Mío Están las venas pulmonares ¿Ya? ¿Sí ven todos? ¿Ya? Miren Aquí regresa El pericardio acá ¿Sí ven? Aquí afuera Están mis dedos Es decir No cubre A las venas pulmonares No les cubre Aquí están entrando Las venas pulmonares Y el pericardio Solo llegó hasta ahí ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ha hecho? Le rodeo a las dos venas pulmonares ¿No? Seguimos más abajo Y llegamos acá A un agujero brandoso ¿Verdad? ¿Qué es eso? La caba inferior Entonces la caba inferior Aquí igual le han cortado Le rodea toda la caba inferior Por ahí ¿Verdad? Le va rodeando por acá Y regresa a la parte posterior De la caba inferior Por ahí Otra vez Aquí está la caba inferior ¿No? Después A pesar como digo Que está un poco deteriorado Miren Llega acá Siguen nuestras venas pulmonares Aquí De este lado ¿Verdad? Y acá está el pericardio Este pericardio Está con el esófago aquí ¿No? Pero Si es que le levanto al pericardio Y le mantengo ahí Miren Las venas pulmonares Están por fuera ¿No? Igual Lo dio la caba Y subió otra vez Por las venas pulmonares Del lado derecho Que estamos ahora ¿Verdad? Miren Luego Yo les quito las venas pulmonares Para indicar Entonces le he levantado Esta zona del pericardio Pericardio Para ver la reflexión Miren Llego a un tope Ahí está un tope No va más Si es que lo cierro No va más ¿Verdad? Acá arriba está la tráquea Con la tráquea No tiene nada que ver Acá está el esófago Está pasando por detrás De lo que estoy Con el pericardio aquí ¿Cierto? Pero no tiene Mucho que ver ahí ¿La ácido también Está por acá? Nada Entonces ¿Qué elemento Sí tiene que ver Con esto? Miren Este dedo de aquí Que era La arteria pulmonar Aquí está el tronco pulmonar Se dividió En una arteria pulmonar Izquierda Y la arteria pulmonar Derecha ¿No? Miren ¿Quieres poner tu dedo aquí? Entonces Me voy a poner el dedo de Juan ¿No? El dedo de Juan Está en la arteria pulmonar Derecha Y yo levanto mi pericardio Y prácticamente Le estoy Tocando el dedo de Es decir Ese ha sido el límite ¿No es cierto? ¿Cuál ha sido el límite Superior en esa parte Del pericardio? La arteria pulmonar Derecha Que no la cubre Ni la cabeza Ni nada Está encima ¿Verdad? Entonces ahí Se regresó nuestro pericardio Después Acá tenemos otra vez Las venas del otro lado Y aquí Otra vez baja por acá Miren Rodean ¿No es cierto? Rodea 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 las venas pulmonares Sigue por aquí Y acá otra vez Encontramos a la otra arteria Pulmonar La otra rama ¿No es cierto? La rama izquierda Miren Atraviesa el tronco Pulmonar La otra otra vez Y ya llego ahí ¿Verdad? Entonces En esta parte posterior Nos quedó un espacio ¿No es cierto? Venas pulmonares por aquí Venas pulmonares por acá ¿Sí? Y Levántale ahí Quedó un espacio ¿Verdad? A ver O Si es que quieren ustedes Miren Aquí Es el espacio que va a quedar Ahí está el pericárez Para acá abajo Está libre todo Entonces Este bolsillito Que se formó Es el seno El seno Oblico ¿No es cierto? Que está en la parte posterior Entre las ganas pulmonares Y entre la arteria pulmonar Fácil ¿Verdad? ¿Qué más tenemos De especial? Aquí están las orejuelas ¿No es cierto? Aquí están las orejuelas Ustedes ven que Sigue tejido brilloso Si siguen rodeados De pericárdio Ceroso Cercio Hemos levantado Esta orejuela Para la cámara Sondría el corazón Mira Drax Levantamos las orejuelas Nuevamente están ahí Levantamos las orejuelas Lo que decías tú Para no dañarle por acá Que estaba pasando el dedito Pasamos el dedo por aquí ¿No? Y salió al otro lado Sin destrozar nada Porque es No destrozar No crear un túnel Fácil Entonces Esa es una formación También del pericárdio Ceroso ¿Qué es el seno? Grander ¿No es cierto? Es en forma En circular En forma de seco ¿No es cierto? Entonces Hay otros Cercículos Pero bueno Son entre Hay decesos Que se llaman Entre la Aorta Entre la Caba O sea No importa ¿No? Entre las Cormonales Lo más importante Serían estos dos elementos Entonces Este seno transverso Si es que lo sacamos aparte Es como un túnelcito ¿Verdad? Un túnel que tiene Estructuras que le están Dando esa forma Porque no es un tubo Solo Sino Las estructuras que están arriba Abajo Atrás Adelante Y a los lados Están dando Una forma de tubo O de túnel Entonces Esos elementos ¿Cuáles van a ser? Los orificios de entrada Primero ¿Verdad? Entonces Si es que tomamos Este orificio de entrada Del lado derecho Entonces ¿Qué elementos tenemos Que le cubren? Primero Entonces La oricuela derecha ¿Qué otro elemento Tenemos aquí? Esto que era La horta ¿No es cierto? La cava casi No tiene nada que ver Porque miren La oricuela está acá Y la cava está Acá arriba Entonces no tiene Mucho que ver ahí Y acá en el piso Que sería esto Este sería el agujero De aquí De entrada Del seno transverso El agujero de entrada Derecha ¿No es cierto? Porque hemos tenido La oricuela derecha La horta Y acá en el piso Cuando ya veamos Va a estar saliendo La arteria coronaria derecha Que viene por aquí Entonces tienen Este elemento En el lado izquierdo En cambio El otro agujero De salida O de entrada De acuerdo a Como ustedes lo consideren Miren ¿Qué tenemos? Arrecuela izquierda ¿Qué más tenemos aquí? Tronco pulmonar Y en el piso Igual la arteria coronaria izquierda ¿No? En el techo Un poquito Aunque más está la oricuela La arteria pulmonaria Izquierda Pero está un poco Más abierto O sea también Podrían ponerlo Como elemento Entonces hemos tenido Los sitios De ingreso ¿Verdad? A ver Este otro Y este otro Nos da lo mismo Miren ¿Sí? En este está Más fácil Entonces hemos tenido Agujero Agujero La cara anterior O parte anterior De nuestro teno transgreso ¿Qué tienen? Aorta Y pulmonar ¿Verdad? Aorta y pulmonar Y en la parte posterior ¿Qué tenemos? Las venas pulmonares Están acá afuera ¿No? ¿Qué llega? ¿A dónde llegan las venas pulmonares? La aurícula izquierda Por lo tanto Todo esto que está acá Es la aurícula izquierda La aurícula izquierda Es una cosa así Entonces tiene una cara posterior Superior Interior Y anterior Entonces sería la cara anterior De la aurícula izquierda Sería la parte posterior Si quieren ahí De nuestro seno transgreso ¿Verdad? Y el techo Que sería esto Aquí ya no hay Las arterias pulmonares Que se han salido de acá Pero en cambio Acá sí Miren Si es que paso yo Mi dedo por aquí ¿Verdad? Ahí está el seno transgreso Y si es que pasamos por aquí Otro dedo Va a salir acá Entonces Estaría en la Arteria pulmonar Sobre todo a la derecha ¿No es cierto? Estaría Miren Es la derecha Y aquí estoy topando mi dedo Con un dedo Con el otro dedo Están topándose ahí ¿Verdad? Entonces el techo De nuestro seno transgreso Ha sido la arteria pulmonar Derecha Fin del cuento ¿Verdad? ¿Se les hizo fácil eso? ¿A nuestra cardíaca Cuando les pregunté ¿Teno transgreso? Me entusiasma que Tenga muchos días Me entusiasma que Pasivo Sí, ahí podemos apreciar Una elasticidad Del 75% De la columna vertebral Que eso es muy esencial A la hora de las poses Del camasón Podemos apreciar A Denise Pastrano La madre hecha Hecha la novia del curso Pero al final No sabe nada Peor que el marco Ya, peor Que el marco Podemos A mí no me dejas Por favor Yo soy el camarero Ven, ven, ven Ven Wolverine Escríbele a la Niki Sí, podemos ver ahí en vivo A Niki Jam ¿Cuándo es su próximo concierto, señorita? La gran puta ¿Cuándo es su próximo concierto? ¿Cuándo es su próximo concierto? Sí, si nos puede cantar un poco de la canción Ahí vamos, por favor Ahí vamos Sí ¿Cuál es su próximo concierto? Descríbele a la pati A la pati A la pati Bueno, estamos con la más española sexy De medicina Díganos que se siente ser parte De esta familia ecuatoriana De ignorantes Di algo para la cámara Porque ya nos grabó toda Hostia, tía Que diga algo para la cámara Ven, Diego Ven, Diego Sí Es mi amigo Diego Está enamorado hasta las pelotas Sí, di algo, por favor Estoy enamorado hasta las pelotas De Natalie Foreman Isa Isa ¡Isa!